y a sus discípulos Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador ahora, hago una aclaración mucho, mucho, muy importante no todo el precioso pueblo judío practica todo esto incluyendo los signos del Zodiaco, que por cierto también es cabalístico no todos son cabalistas y muchos temen al Eterno, aunque a su tiempo se le será revelado Mashiach, quien es Yahshua y nadie más vamos a ver que dice Deuteronomio de Barim en la Torah en el 4, verso 2 en Deuteronomio 4, 2 dice lo siguiente no añadirás a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos, los mitbos de Yahweh, vuestro Elohim que yo ordené entonces, el Eterno está diciendo que no se añade que no se añada, perdón y que no se quite por lo tanto, no necesitamos más que la palabra del Eterno Yahweh Elohim, Yahweh da revelación a sus siervos claro que sí pero no por medio de la cabalá sino únicamente a través del Ruach HaKodesh a través de su Torah a través de la Tanaj completa incluyendo el Brit Hadashah el nuevo pacto entonces los cabalistas dicen que es por medio de la cabalá que Elohim revela lo oculto y esto es falso cabalá viene de un verbo hebreo cabel que significa recibir en sí es un movimiento gnóstico creen que combinaciones secretas de palabras y símbolos pueden ser manipulados para obtener resultados mágicos los cabalistas reclaman que las 10 sefirot es el árbol de vida del cual el universo emanó o vino a existir y que el hombre se puede unir a sí mismo con o convertirse en el único por elevarse a través de las esferas espiritualmente subiendo la escalera de los sefirot para alcanzar a Elohim así dicen ellos se alcanza perfección y poder esto es falso ahora el árbol de las sefirot de las 10 sefirot de las 10 esferas de las 10 sefirot es creído ser un diagrama cósmico el modelo básico cual muestra como el universo está arreglado y como sus fenómenos están conectados y puesto dicen ellos que el hombre es una réplica en miniatura del universo o microcosmo el hombre es capaz de lograr mucho poder recordemos que lo mismo como le pasó a Hasatán por querer ser igual a Elohim cayó la cábala también enseña que se deben activar las letras hebreas los 72 nombres para la sanidad el trabajo etcétera y que cada uno le corresponde un signo del zodíaco voy a decir algo fuerte al invertir y combinar todas las 72 la redundancia perdón combinaciones de letras se están pronunciando conjuros satánicos y el nombre de Hasatán entonces mucho cuidado la masonería tiene mucho que ver en esto hay un par de cosas que pueden ser confirmadas en la Torah pero muy pocas que se encuentran en el libro del Zohar el libro del esplendor pero muy pocas entonces piénsalo si te metes a estudiar cábala tu salvación está en peligro si ya estás metido en esto haz un alto total haz teshuva haz arrepentimiento y solo sigue la palabra del eterno te recomiendo oír de esta misma página de internet www.soypaz.org los temas liberación demoníaca 1 y 2 y la liberación demoníaca se hace en el nombre de Yahshua Hamashiach y el tema de la nueva era la new es en la cábala se maneja el esoterismo el ocultismo y entra la mitología algunos argumentan bueno es que hay cábala buena no eso es falso es como los que afirman que hay magia blanca y que esa esa no es dañina como la magia negra no, no, no es lo mismo se maneja inclusive en oraciones para el hogar con el ojo de Molok que es el tercer ojo o el ojo que todo lo ve de la franco masonería entonces mucho cuidado para orar hacen con sus manos una pirámide quiero que sepan que todo lo que yo les estoy platicando les estoy compartiendo hoy hermanos y usted que escucha a través de este audio es porque he tenido contacto con cabalistas para decirles que no lo hagan entonces ellos para orar hacen con sus manos una pirámide y ellos acomodan sus hombros de tal manera que formen otra pirámide con la cabeza y entonces lanzan bendición no lo que están lanzando es maldición porque eso no lo quiere Yahshua HaMashiach recordemos que ellos dicen que es para recibir energía y poder la reencarnación no existe ya vimos Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio piensan entonces que una persona puede reencarnar en una persona nueva si fue buena ya lo administramos en el tema de la nueva era o que si fue malo puede reencarnar en un árbol en un ser viviente eso es una aberración eso no lo dice la Torah entonces yo le invito a hacer un alto total si usted es que ya está haciendo o enseñando Kabbalah haga teshuva haga arrepentimiento y vuélvase al único Elohim verdadero Yahweh su nombre y su Torah en esta misma página de internet usted puede encontrar mi correo electrónico por cualquier duda o comentario Shalom Ubrahot paz y bendiciones o meín en el beixén a dole y aso ha mas ya las y aso y aso y aso